Quizás la mayor sorpresa de la última semana, aunque lo de Piastri lo comentaremos ahora después, que no está mal tampoco, pero por sorpresa, totalmente inesperado, Aston Martin ponía un tuit anunciando que Fernando Alonso ficha por Aston Martin de cara a 2023 en un contrato multianual, que ahora hablaremos de eso también. ¿Cuántas veces miraste o mirasteis todos la cuenta si la cuenta era verificada de la cuenta de Alpin de Aston Martin? Porque yo lo mire como 700 veces. Yo lo miré 5 o 6 veces, pero tengo que decir que es más, es más, porque a veces, utilizando la imagen, depende del cliente de Twitter que uses, a veces la gente también te intenta colar que está verificado, que aunque sea una fake, es verificada. Entonces, ya no solo era mirar si era verificada, sino era verificarlo verificado, ¿no? Entre salir, cerrar la aplicación, volver a entrar, volver a mirar. Sí, 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 sí. Un tuit que revoluciona la parrilla de la Fórmula 1 y que, bueno, pues hay mucho que comentar sobre este anuncio. David, un pequeño infartito a nivel profesional, ¿no? Ayer por la mañana. Esto es verídico. Yo el domingo por la mañana se me rompió el ordenador y dije, bueno, mañana lunes me lo pongo a librar que no va a pasar nada. A las 10 y un minuto es cuando recibí el comunicado de Aston Martin en el correo y te juro que dije, no puede ser. O sea, lo leí como varias veces como dice, no puede ser. Así que con el ordenador medio roto me tengo que poner a currar. A mí me parece que todo lo que estamos viendo, lo de Aston Martin me parece brillante. Y esto, este final de temporada, yo no sé si va a estar a la altura de lo que vivimos en 2007. Lo que se viene por delante, o sea, el drama, el relato de esta temporada va a ser tan grande que, o sea, es... Yo ahora mismo, a las 8 y media de la noche, yo no me jugaría a que Alonso acabe la temporada con Arpin. Fíjate lo que te digo. Es pagar mucha pasta, ¿eh? Porque el contrato está en vigor ahí. Bueno, bueno, primero en Keep Pushing. Yo no me jugaría las manos a que Alonso acabe la temporada con Arpin. Ahí lo dejo caer. Bueno, esto tiene muchas lecturas. Alonso parece que estaba a punto de renovar con Arpin, al menos su Zufu, bueno, Otmar, lo tenía bastante claro, aunque es alguien a quien no ha tratado muy bien. Decía Charlie Barazal, del GPCast, compañeros de podcast, que cuando puteas a alguien que es mediocre, pues bueno, te puede salir bien la jugada y puedes vacilarlo y no pasa nada, lo sigues teniendo bajo control. Pero cuando vacilas a alguien como Fernando Alonso, pues la jugada a veces, si van, te sale mal. Y parece que el ambiente en Alpin, pues que ya no era el que debería ser. No han tratado a Alonso como deberían tratarlo. Y bueno, ha venido Laurence Stroll, que lleva... El año pasado ya lo intentó, pero ya en 2014 y antes, intentar fichar a Fernando Alonso y ahora por fin le ha sido, parece que, bastante fácil. Sí, para mí es un movimiento de tres bandas en el que hay dos bandas que pierden y las dos bandas son Alpin y Alonso. Me parece que, sobre todo Alpin, tenía un piloto, el que explotara y que ya lo estaba haciendo y estaban rindiendo más o menos bien, ¿no? Al final, había unas expectativas súper exageradas sobre Alpin, pero bueno, está en el sitio que tiene que estar, ha ido progresando y bueno, no le veo mal posicionado de cara al futuro. Alonso, bueno, luego entramos en detalle, pero creo que por el lado de Alpin sí que están perdiendo, bueno, quizás su principal activo, ¿no? Para pensar que podían estar arriba del todo por parte de Aston Martin, pues bueno, se hacen con un piloto top, sustituyen lo que pensaban que iba a ser Vettel, que al final no ha logrado serlo, por algo que se supone que va a ser mejor, el mismo estilo de piloto, por así decirlo, y que por lo menos a día de hoy está mostrando mejor rendimiento. Héctor. Pues ha sido todo un poco raro, ¿no? Porque el fin de semana Alonso decía, eso que hemos comentado antes, que en una reunión de 10 minutos, si las dos partes están de acuerdo, pues se puede resolver todo y hablaba de que en agosto hablaremos de la renovación y cosas así y yo quiero seguir en Alpin y de repente llega el día 1 de agosto y nos encontramos con esto, que ha sido pues un shock, un shock creo que para todos. Y sin ser 1 de abril, ¿eh? O sea, ni 28 de diciembre. No, claro, claro, porque en un primer momento esto era para inocentada, ¿eh? Esta noticia te la acuerdan de los inocentes y es de la... Pero como tú decías, yo he estado revisando también un poco la hemeroteca y la relación de Alonso y Lorenz Stroll viene de muy atrás, ¿no? Ya parece que Alonso en la época de... Incluso en la época de Ferrari ya hizo buenas migas con Lorenz, incluso cuando iban al Gran Premio de Canadá parece que en alguna ocasión incluso cenó Alonso y Massa en casa de los Stroll. Que ahora que caigo también en esa época fue cuando Alonso le dio por coleccionar coches. Recordemos que Lorenz es también un gran coleccionista de coches. No sé si por ahí la cosa también... Bueno, que... Aquí mucha gente dice que Sebaston Martín porque no tiene uno en el museo, ¿eh? Cuidado. Ojo, ojo esa. No, bueno, también incluso el Ancestrol ha dicho que su piloto, su ídolo de la infancia era también Alonso, ¿no? Quiero decir que había una buena relación también con Lorenz Stroll. Se habló en 2014, como tú decías, de que Lorenz quería comprar algún equipo o creo que se habló de Lotus en ese momento. Y fichar también Alonso para que en un futuro también fuera compañero de su hijo. Después, esto también lo recordará más Iván, en 2017 se habló de que podía contratar... Lorenz Stroll pagar incluso en Williams el salario de Alonso. Después Claire Williams dijo que de esto nada, que no creía que Stroll fuese a tirar así su dinero. Y finalmente llegamos aquí, ¿no? Sí, bueno, dijo algo así como desperdiciar su dinero. Sí, sí, sí. A ver, tampoco tiene mucho sentido porque el equipo no era de Stroll, ¿sabes? Por lo tanto, pagar el salario total de Alonso... Bueno, eso de que no era de Stroll... Bueno, sí, podemos discutirlo, ¿no? Oficialmente no. Pero, bueno, yo creo que hay una cosa clara y es que creo que también lo decía Stroll en el comunicado, ¿no? A ellos, a ambos, a Alonso y a Stroll les une esa ambición. Una ambición que después habrá que ver esto qué significa, pero bueno. Decía Stroll que se han empeñado en traer a los mejores profesionales al equipo. También están con la renovación de la sede, que se acabará el año que viene. A mí me parece que se están poniendo muchas piezas para lograr algo en Aston Martin, pero no para el próximo año ni para, a lo mejor, dos años. Tal vez están creando un equipo para... Claro. Mucho tiempo, ¿no? De hecho, bueno, el gran cambio en la sede de Aston Martin es el túnel de viento, que creo que empezará a estar activo casi a finales de año que viene. Eso es. ¿No van a usar el de Toyota? Hasta ahora, claro, hasta ahora no habían tenido túnel de viento y este es el gran cambio, sobre todo, que viene ahora, bueno, aparte de las instalaciones, que se han gastado ahí un pastón. Y bueno, y después también pues tenemos los grandes contratos que ha ido ofreciendo Lorenz Stroll por la parrilla, que fichó pues al jefe de Aerodinámica de Dan Follows, ¿no? Sí, Dan Follows de Red Bull, también fichó por Mercedes. He hecho a Susufu también de Alpine, que es decir, que ha tomado unas grandes decisiones en los últimos años en Aston Martin. Pero parece eso, que es un equipo para dentro de año. Está Martin Wismar ahí también. También, por ejemplo, sí. En el equipo. Eso es lo que pasa. No. No. Gracias.